¡Hola, hola! ¿Qué tal? Estos son amigos de Sarvalet y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda edición de Let's Play Bad North En el episodio anterior probamos este jueguito Ya llevamos 23% de la campaña por alguna extrañísima razón ¡Qué sonidero! Y vamos a continuar la campaña Para quienes no hayan visto el episodio anterior Bueno, descubrimos que Bad North es un juego como de estrategia pero bastante casualón Vamos a ver dónde nos quedamos Tenemos a Cedric, el poderoso guerrero Cedric, que está en nivel 2 Bueno, nivel veterano No le he comprado su skill Que brinca desde un barranco hacia los enemigos No sé No tiene escudo, así que nos protege contra flechas Tenemos Ardeth, nuestra arquera Que hemos descubierto que es bastante útil Aunque cuerpo a cuerpo no Sin embargo, trataremos de cuidarla un poco Isolda 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 Es una piquera Aunque tal vez debía serla también espadachina Tiene mucha defensa Etcétera Pero No aguantan Las flechas y demás Así que Puedes saber qué tal Y finalmente Nuestro último recluta In... Recluta, mejor dicho Ingram Ingram El guerrero Ingram Que también lo hemos hecho espadachín en esta ocasión Está por demás Cedric, Isolda Tiene un Objeto Que llama a refuerzos desde la casa Ok Vamos hacia Barren Rock Vamos allá Uy Un mapa Muy, muy pequeño No puedo ir No puedo sacar de uno por uno Tengo que sacarlos a todos Ok Esta es una islita Muy, muy pequeña Así que Empecemos Eh, empecemos defendiéndola Con los arqueros desde arriba Y después los piqueros Y los espadachines de Cedric Este es Ingram No, no Este es Cedric Son espadachines Haciendo segunda Ok Ningún ser humano Monstruo Demonio Desembarcará En estas Costas Sin Morirse antes de De llegar Perfecto Hay que estar Atentos En cuanto Aparezcan Arqueros Hay que mandar a Isolda A la retaguardia Porque los piqueros Pueden Dispararnos Desde el bote Ahm Que piqueros De este juego Creo que Para hacer un juego Algo casual Está mal Está bastante Pues de cierto punto Básico Pero eso no lo hace malo Ahm No tan estratégico Como otro tipo De De RTS Pero Me gusta matar Enemigos ¿Por qué son Estos enemigos? Pues Porque Se ven así Siniestros Ahm En fin Aquí se ve Algo interesante Tenemos cuatro Dineros No creo que pueda Comprar absolutamente Nada El mínimo Es siete Ahm Para Las habilidades Pero creo que Voy a guardar A subirlos de nivel A doce A Cedric Ok Bien Vámonos Osio Mackerel Mound Creo que nos está Comiendo el mundo Uy Está lloviendo Una cueva Aquí Ah Escabrosa Vámonos Ok Pero lo primero Pójate de ahí ¿Qué estás haciendo ahí? Ok ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen ahora? Ok Vienen allá Y son Ahm Son arqueros Ok Los arqueros Se van a encargar Solos Ok Los ¿Son arqueros? Son piqueros No Son arqueros En general Un bonito juego Bastante agradable Las matanzas Que verás Desde cerca Por cierto Hay que Alejar un poco En la isla Ok Vienen más Empecemos Con estos Los Los de escudo Bueno He descubierto Más que descubierto He Concluido Por razones obvias Que los Personajitos Con escudo Se protegen Contra arqueros Y eso viene En ambos Sentidos Tanto Mis personajes Se protegen De ellos Como Los de ellos De los míos Así que Por eso Los piqueros De Isolda No los No los mando Tanto al frente En esta ocasión Creo que Si los necesitaremos Ok No hay Ni un solo Arquero En estos barcos Vamos a matar Algunos Y en cuanto Lleguen La Matanza Morales Ok Ahí está Son arqueros Vamos a Curarnos Un poco En esta Cazucha Voy a ir Más de aquel lado Ok En cuanto En cuanto Acabemos Con Ese arquerito Bien Vamos a dejar A Cedric Por su cuenta No Vienen por mí No Aldrith Resiste Ok Eso estuvo Muy cerca Casi matan A Aldrith Por ahí se me Cularon Algunos Creía que Se iban a detener A pelear Contra estos Pero los ignoraron Y se fueron Contra a Aldrith Ok Creo que hay Permadeath Pero Le puse Con la posibilidad De reiniciar Las misiones Voy a ir A Onen Y después Todo lo que hemos Recorrido Y después A Con 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 Esa es mi ruta Onen Para abrir este Segundo Plano Del mapa Que parece que van a dar Otra unidad Después No sé si a Col o a Garen Probablemente a Garen Para bajar a Crown's Nest Aquí hay algo Interesante Probablemente un objeto Vamos a Onen Onen Tan Que mal chiste Ok Y el día de hoy Bueno Cuando subo esto Es Día del Mazapán Así es Así es El día Del Mazapán Que es un dulce No sé si tradicional Pero clásico Digamos Mexicano Que a mi no me gusta Tanto Ok Quédate Los piqueros Nos van a ayudar Contra estos De escudo Los atacan De más de lejos Y Creo que eso Hace que Podamos evitar Los escudos Mueran 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 Todos Mueran Uy 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 Toqué 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 Empezó a Disparar Fuego Ok Ah Ah Voy a Dar estos acá A estos acá Y a estos ayudarle A Isolda Isolda voy a Aprovechar Para Que se cure Creo que le Le bajaron un par De unidades No ¿Qué hacen? Lo dejaron ir Mátalo Ok Bien Vamos recibiendo A la comitiva Y les decía No es que No es que no me guste El mazapán Pero Es una Una pasta Es media Media Espesa Media Como que no Ah No es difícil De comer Pero Acá Ustedes La Semi Retaguardia Ah Es una pasta Media Pastosa Si se permite La redundancia Ah Ok Los piqueros Creo que No van a Alcanzar Así De lejitos Muéranse Todos Ustedes A descansar Ok Ustedes Ayúdenle A Isolda Que como tienen Escudos Pueden ser eliminados Por los arqueros Estos no me preocupan Ok Ustedes Están recién salidos Del horno Así que No eran estos Ok Ojalá no los maten Oh Cedric Tú Vete a descansar Vete A descansar Si no te molesta Ok Casi mataban a Cedric Lo dejaron con una unidad Y media Pero bueno Parece que nos dieron Mucho dinero Por estos 20 millones De enemigos Asesinados Ok Eso nos dará Suficiente dinero Para subir de nivel A Cedric Probablemente Los hace más efectivos Así que Vamos comprando esto Oh Somos de infantería Lo cual Yo supongo Que los hace Simplemente Más fuertes No sé Ok No entiendo esto 14 Contra Ay no sé No tengo La más remota idea Es los Los que ha asesinado Ha perdido 24 unidades Ardred Y ha asesinado Esta cantidad De enemigos Ok Creo que Eso es lo que Simboliza esto ¿No? Ingram Hay que aumentar Tu juego Amigo Ok Vamos a Consei Consei Tal vez Recibamos Una nueva Un nuevo Comandante Ingram Creo que Se fue al diablo Y nos dan A Kelvin Kelvin Que parece Que es Un De escudo También O no es nada De momento Ok Si de momento Es como unidad X Pero Bueno Empecemos Cambiándole De lugar A Aldrith Que en las alturas Puede atacar A los enemigos Más sencillo Y solda Y No Más bien Más bien Este men Kelvin Que protege Por si Por si disminuyen Sus Sus Unidades Rápido Rápido Mandarlos A Descansar Que me sirvan A pelear En otra ocasión Ok Llámatelo Ahora si Cedric Demuéstrales De que estamos Hechos Una rociadilla De Los arcos De Aldrith Perdieron Dos unidades Cuatro Y Más Acre De Texas Ok Vamos Colocando Creo que vamos Dejando Vamos a ver Si Si este Cuate Hace algo Bueno Vamos a matar Algunas unidades Y después Que Aldrith Le ayude Mátenlo Ahí está Ok Vamos a Unirnos Al centro Bueno Más bien Del lado De De Este Cuate Al cual No le tengo Mucha confianza Vamos Isolda Tu tienes Picos Largos Así que No tienes Que caminar Mucho Por eso La coloque Al centro Bien La última Ola Uy Vienen De todas Partes Bien Cedric Tu de este Lado Cámbiale Un poco No Así está Bien Ok Creo que Ard ¿Cómo se llama? Siempre lo dice el nombre Ardith Tiene todo bajo control De este lado Dejemos que Cedric El poderoso Haga lo suyo De este lado Y hemos ganado Ok Un bonito juego No voy a pasar mucho tiempo Jugándolo Por cierto Kelvin El habilidoso Ok Se nos une El bueno De Kelvin Creo que solamente Podemos tener Cuatro unidades Al mismo tiempo ¿Por qué tiene este símbolo? ¿Por qué Ingram está? ¿Cómo he decidido cuál? Tengo nueve dineros No me sirve de mucho Ah, bueno Este puede especializarse Pienso gastar en una nueva Half price skills Skills a mitad de precio No está mal Invierto en una nueva unidad Si le hago una nueva unidad Lo haría al arquero Este que hace Daño reducido Este necesita habilidades Estos dos son neutrales No tienen ninguna habilidad Pero son muy fuertes Isolda es más débil Pero Pues su habilidad es más fácil Vamos a comprarle su habilidad A A Isolda Que la puedo utilizar Más rápido Así que Vamos a ver qué tal Ah Que hay unos signos de interrogación Pero ¿Qué es esto? El baño de hombres Ah Vamos a La isla Garreg Ok ¿Están fatigados? Ah Ok Ah Ok Por eso Siempre hago el siguiente turno Ok Ok Descansan todos Ok Pero La sombra de la muerte Nos persigue Ok Ok Estoy comprendiendo un poco Siéntese el caso Tal vez no puedo llegar aquí Tengo que avanzar rápido Porque en la zona de la muerte No sé qué pase Pero No quiero averiguarlo Ah Enemigos Enemigos Muchos Ah Vamos a Garreg Sin interrogaciones Que indican un objeto Wow ¿Qué onda? Vamos a Garreg Ok Aquí los tengo A todos Ah ¿Puedo cambiar por Ingram? Ok 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 Estoy comprendiendo Todo este asunto Y solda es la más Evolucionada en habilidades Y demás Pero no confío en ella todavía Ah Este es Iron Skin Me parece Piel De acero O piel de hierro Ok Ok No pensemos mucho Y andando Primero lo primero ¿Y solda? No hay solda Ardith En las alturas Por favor Y después Vamos viendo De qué lado Aparecen Los enemigos En un primer lugar Ok Vienen de este lado ¿Lo alcanzarán? ¿Alcanzará? Ardith Sí pero Tienen que estar Muy cerca Ok Uy Estos están más Peleagudos Tengo que mandarlo Descansar desde ya Ok Bien Isolda Haz lo tuyo Vamos a mandar A Ardith Aquí Vamos Lleguen Lleguen Arqueros Bien Creo que necesitamos La habilidad En este instante No puedo perder A La infantería Cédrica No Este Cédric Ok Tú Ah Necesito descansar Creo que voy a tener Que hacer esto Bastante Vamos a ver Pike Charge Ok Haciendo esto Una clásica pinza No hizo nada Isolda Ok Vamos protegiendo De este lado Ustedes rápidamente Salgan de este lado De la montaña Cruzando toda la maldita montaña Por cierto Alguien Vaya Demonios Son demasiados Ok Acábenlos Por favor Vamos Vamos Acábenlos Vamos Vamos Mandando A estos De este lado Isolda ya Los acabó Vamos Defendiendo Vamos Defendiendo Y Estos Tendrán Que subir Si Los acabamos Perfecto No tuvimos Bajas Parece Que no Ok Enemigos Ah Sin interacción Son enemigos Desconocidos Son más fuertes Ahora Ok Todos están Fatigados Si me voy Solo con Kelvin Bueno Supongo Que cuando Tenga más Unidades Un poco Difícil Aquí Mi decisión Pero bueno Esperemos El siguiente Turno Para que Descansen Todos Estén Listos Para la Batalla Y ahora Estamos en Garruk Podemos ir A Crown's Nest Y descubrir Este objeto Pero también Quisiera ir Rápido A Unst O aquí Abajo Voy a Razai A Razai Que más Acá Aquí hay un Objeto Que me podría Ser útil En las Batallas Quiero ver Que diablos Es esto Vamos a ir A Razai Y después A Crow Isle Crow Isle A la isla Crow Y a ver Si tenemos Tiempo Para ir A Unst Que me da Más curiosidad Estos Jeroglíficos Raros O Esta Unidad Vacía Tal vez sea Una unidad Sin habilidad Como estas Dos Lo cual puede ser Bueno pero Quiero ver Que es esto Vamos allá Vamos a Donde nos espera Un enemigo Desconocido Probablemente Un arquero Mega fuerte De esos grisecitos Ok Extraño Extraño lugar Aunque Aunque Como está La geografía De esto Creo que Los únicos lugares Donde pueden Atracar Los enemigos Es de este lado Así que Pongamos a Adrith Aquí Empezamos Bajando A Todos Estos Cuates Creo que No pueden Atracar De este lado Mandemos A estos Dos Primero Dejemos Ahí suelda En la Retaguardia Ya que Tienen Bastante Rango Y en cuanto A estos Sufran Los voy a Mandar A descansar Ok Ahí está La reyerta Aprovechen Y descansen Rápidamente Este es Acá Este es Acá Porque Isolda Los va a Alcanzar Con sus Picos Son enemigos Como Muertos Zombies Matar Una Unidad De Cedric Dos Unidades Cedricas Ok Ahora Cedric Tú tranquilo Vete a descansar Nosotros Nos encargamos Cedric Es mi unidad Más fuerte Aunque Estos No están Mal Por la defensa Que tienen Pero Vamos Utilizando La lluvia De flechas Para evitar Alguna Una sorpresa Rara Son demasiado Fuertes Bien Salgan Ahora tú Ve y descansa Bien Esta es la unidad Desconocida ¿Dónde va? No se van a poder Meter ahí ¿Verdad? Bien No podemos Hacerles mucho Ya que se protegen Con sus Escudos Pero Una vez más Cedric Ve a descansar Mientras Ingram Hace el resto Ok Todavía no está Su habilidad Lista Uy Esta no me gusta Nada Ok Lo hicimos Muy bien Perfecto Cuatro Monedas de oro Por defender La isla Bueno era una isla Pequeña Supongo Bien Vamos ahora A Este lugar Extrañísimo ¿Qué es esto? Vamos a ver Upgrades Podemos incrementar El poder De Ingram La habilidad De Cedric Nunca va a ser útil En mi opinión Podemos aumentar Este poder Hmm Pero creo que Podemos aumentar También Ah Nunca he usado Esta habilidad ¿Por qué no la uso? Llama A un par De soldados Extra Si la subo De nivel Podrá llamar A dos Extra No está mal Ok Me interesa Que Ingram También suba De nivel Un poco La habilidad Nunca voy a recordar La habilidad De 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 solda Así que mejor Subamos de nivel A Ingram Bien Descansen Todos El agua De la muerte Nos Acecha un poco Más Está bastante Lenta Ok Y vamos al Unst Unst ¿Qué hay en el Unst? No tengo idea Está Putnam Ok Es una unidad Con una habilidad Excelente ¿Pero qué habilidad Tiene? ¿No puedo verla? No Pero se ve que tiene una buena habilidad Ok Vamos primero analizando el terreno Creo que pueden Atracar En estos dos lados Pero no de este lado A menos que por aquí Alguno entre Justo aquí Uh Entonces No las veremos Rudas Pero en fin Empecemos Ah Voy a bajar Al ruido acá ¿Qué habilidad Tiene Sputnam? No sé Vamos a bajar A A Al ruido Porque quiero Que se pueda mover Un poco Ok Esta primera Tanda Creo que Sí Ok Y empieza La Matanza Horrible Ok Ah Y solda Y Este cuate Dale Quince un poco ¿Son de arco? No Son de Ah No No Regresen Regresen Son de Ah Son de escudo Creí que traían arcos Ok Creo que no hemos perdido Ninguna unidad todavía Tal vez sí Utilizar la habilidad Llámenme algunas unidades Ah Excelente Buena habilidad De solda Y creo que la voy a utilizar Bastante de ahora en adelante Putnam No sé qué diablos haga Y Cedric Creo que le mataron a una Unidad Voy a mandarlo a descansar Después De esta Defensa de la playa Los valerosos Ok Ok Los valerosos Ok Ve Putnam Me preocupa un poco Solo un poco Uy 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 Putnam Putnam Deja a los que ellos se encarguen Ok Putnam Estás tú solo Vete a descansar Ok Cedric y solda Están Solos Así que Vamos a ver qué tal Acá nada más hay tres Acá también Ok Es hora de mandar a solda A descansar Ah no Ya ganamos Ok Un poco Un poco extraña Esta Esta islita Pero Me gustó la verdad Me asusta Pero me gusta Es popular O sea que tendrá Más unidades No sé Vamos a verlo Podríamos ir a buscar Estas unidades Pero creo que no tienen habilidad Así que Vamos a Eloen Lo más rápido posible A través de la Tower Isle Bramsey Calzón Y Eloen Para esta habilidad extraña Ok Vamos a ver Putnam Tiene más uno De De la escuadra Tenemos seis Pero creo que lo voy a utilizar En Putnam Putnam me agrada Tiene más uno De unidades Y vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Espadachín Con escudo Me han funcionado Bien hasta ahora Me lo voy a llevar En mis aventuras En lugar de En lugar de Isolda No Isolda tiene su Su objeto ¿Se lo puedo quitar? No Ya no se lo puedo quitar No Se lo hubiera dado A Aldrich Pero en fin Ok Ingram Vamos a llevarnos A Putnam En lugar de Isolda Si Estos no tienen habilidad Pero Me parece que Que están bien Aquí Vamos descansando Se acerca la muerte Y vamos a No puedo ir aquí ¿Verdad? No Estamos en Unst Pero la Tower Eyes Parece Parece Rellena de Enemigos No Tenemos que ir para acá Si queremos este objeto Vamos a la Isla de la Torre Que de Torre No tienen nada Pero en fin Vamos a ver Isolda Lo siento mucho Pero Ingram Lánzate Tenemos Tres de escudo Y un arquero Isolda Vamos a darle una oportunidad A Isolda Es que tiene el objeto Y tiene Su habilidad Ya altiva No sé Vamos a aprovechar A Isolda Bien Aldrid Al centro No Este es Aldrid Todos al centro Para de aquí Acomodarnos más rápido Donde debamos ir Bien Vienen de aquel lado Así que Todas las unidades A defender La playa Saqueros Aldridianos Muerte Vamos aprovechando Y mandando descansar A Cedric Que perdió un par de unidades Mientras tanto No sé dónde van No No Vengan Vengan acá Vengan acá Mientras tanto Tú vas a llamar Tenemos todas las unidades Todavía Ustedes dos Cámbense de lugar Bien Aldrid Bien Tiene su habilidad Ahora Pero no creo Que haga falta Se va Se va Se va Agárrenlo Alguien Maldita sea Ok Creo que ya se Se escapó Mientras Ok Átalo Maldita sea Que están Están viendo ahí Ok En lo que Uy uy En lo que Putnam Se recupera Uy uy Cedric Está solo Amigo Voy a descansar Un rato Y solda Adquiere un par De Unidades extra Y Putnam Está listo Vamos a dejarlos Que atranquen Porque tienen que pasar Por aquí a fuerzas Para poder Ahora si Lluvia Dorada Muerte Mátenlos Mátenlos Por favor Putnam Está a punto De Sucumbir Putnam No Mataron a Putnam Putnam El guerrero Putnam Ha muerto Cedric Tiene sangre En las manos Demonios De lejitos De lejitos Ah No Destruyeron una casita Esto es La muerte Aldrich No ¿Qué te haces acá? Vamos No Aldrich ¿Cómo se llama el otro? Y Nos han Hiper Aniquilado Podemos reiniciar Pero Vamos a intentarlo Pero creo que Estamos muy mal parados No vamos a poder Con estos Podemos salir al mapa Otra vez Pero vamos a intentarlo Ok Isolda Ingram Ven para acá Sí Ingram Está bien Aldrich Creo que los arqueros No me van a servir Mucho en esta ocasión Así que voy a tener Que mandar a Isolda Aniquilaron a Aldrich Ahí a medias Y destruyeron todo Todo lo que amábamos Ok Ok bueno Sé que Sé ahora que Van a llegar por este lado Así que Vamos colocándolos Donde Deben ir Ok No Ahora no hay arqueros Así que deben de Atracar Creo que venían de este lado Primero ¿No? Sí Ahí viene toda la banda Esto no van a poder Atacarlos Tan fácil Vamos posicionándonos De esta manera Primero que Putnam Los enfrente Emboscada Mueran Para que descanse De la pérdida De Enemigos Ok Voy a descansar Putnam Buen trabajo Ok Vienen Vienen ahora De aquel lado Van a atracar Van a atracar aquí también Así que aquí podemos esperarlos fácilmente Bien Cedric ¿Sí Cedric? No es Ingram Ingram da un paso al frente Y los esperaremos aquí Que mueran Mueran todos Muerte 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 Ahora sí ustedes A descansar Putnam Sal Bien Tenemos a Isolda Y a Cedric Bien Preparados Isolda ¿Qué haces? Vamos a ver Isolda Haz tu Skill Ok Voy a descansar Rápido Porque te necesitaremos pronto Bien Vamos a Regresar ahí Tienen que entrar por aquí A como de lugar Este es Cedric O es Ingram No es Ingram Bien Hagámoslo Muerte 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 a todos Cámbienle de lugar Y síganle Síganle Mátelos Ingram Voy a descansar rápido Tal vez te necesitemos después Bien Isolda Llama A Otros Carnalitos Y Estos Creo que podemos Aniquilarlos fácil Así que Isolda Y Isolda Tendrán que defender De esos dos Fantasmas de la muerte Y una vez que Ahora sí Uy ahí vienen más Vienen demasiados Ok Ok Estos ya acabaron Estos ya acabaron Vamos a Enviar A Cedric De este lado Junto con No Tenemos que defender Así que Voy a mandar aquí A Isolda Voy a Mandarlos a todos Y Bien Ya salieron Así que Ahora sí Vamos a defender De este lado Y en cuanto Terminen Isolda Que acabaron Sí Ok Defendemos igual Vamos Bien La tenaza De la muerte Uy Putnam Vete a descansar Te requiero Al Al 100 Uy Isolda También no puede Pelear más Así que Descansen Peleen Contra el último Enemigo Uff Y Vamos a ver Si podemos Hacer esto bien Vamos Ustedes pueden Vamos Cedric Vamos Vamos Están ocupados En la casa Mátalos Vamos Vamos Tú puedes Vamos No dejes Que te mate Pégale En la cabeza Uy Uy Hmm Excelente Bueno No da que Excelente Sude la gota Gorda Sude la gorda Pero Lo logramos Ahm Con un buen manejo De Curaciones Y Demás cuestiones Ok Bien Ramsey Queda Libre Pero Iremos a él En El siguiente Episodio Ahm Podría subir De nivel Esto Creo que Si lo voy A hacer Esa habilidad No me agrada Nada Ingram Fue un excelente Aliado Putnam También Pero no tenemos Dinero para Subirlos de nivel Ah Kelvin Kelvin Vaya bien Ah Estoy pensando En aumentar Este de Isolda Y creo que Si lo voy A hacer Ok Me gustó Tener una unidad Extra Siempre Aunque en esta ocasión No utilicé Isolda O si Si traes Isolda Putnam Y Cedric En fin Este pues Amigos de Soled En el próximo Episodio Si es que lo subo La verdad No estoy seguro Cuanto va a durar Esta Esta Miniserie De Bad North Pero En el próximo Episodio Sacaremos Bramsey Trataremos de Conseguir Este Objeto Y después Viajando a través De Calsoy A Eloen Por esta Unidad Extraña Con una habilidad Pues Útil Espero Y así Vamos Viajando Desde Mouse Que ya quedó Muerto En Las Arenas De Cthulhu Hasta Los Confines Del Más Allá En Fin Este Fue Amigos De Star Blood Sigan jugando Todo lo que Tenga la mano Y nos Vemos Para la Próxima Saludos A todos Y Adiós De At P Ven A A A A A A A A A Gracias por ver el video.